Muy buenos días compañeros y amables televidentes, los saludamos esta mañana desde el municipio de Amagá. Miren, aquí todas las noticias no tienen que ver con tragedias, con desgracias en las minas. Hay una noticia positiva que queremos compartir con ustedes y tiene que ver con una caja de compensación y la administración municipal. Han donado 400 kits escolares, ahora que arranca la época, la temporada escolar, pues para estos niños que son hijos de mineros van a tener la oportunidad de compartir con sus compañeros y su estudio estos kits escolares. Pues agradecerles a la entidad Cofenalco por la entrega de estos kits para nuestros hijos, los hijos de los trabajadores, que la situación económica aquí en nuestro municipio está un poco baja. Entonces ayuda a mitigar algo con nuestros cuadernos para que algunos padres de familia que no tienen con qué comprarle un cuadernito a sus hijos, mitigan un momento la situación. Por supuesto que los más satisfechos con esta donación de estos kits escolares son los padres de familia. Me siento muy contenta ya que eso es una ayuda muy grande para nosotros que somos hijos de los mineros y le agradezco mucho a la administración, a Cofenalco por la ayuda que nos ha dado. Son tres las minas que se beneficiaron con estos kits escolares, es decir, los hijos de los mineros de tres minas, que por fortuna estaban con su seguridad social al orden del día. Esa es toda la información a esta hora de la mañana. Carlos Julio Romero para Telencio Quiero Noticias, conectado desde Amagá. ¡Gracias!